Bebés, aquí ando. Me pidieron unas preguntas para el 14 de febrero y aquí estoy. Porque ya saben que yo hablo y canto del amor, del amor. Y solo por eso me puse este saquito rojo para la ocasión especial. Pero bueno, tráiganse un café, un tecito conmigo para contestarles estas preguntas que ustedes según creen que lo tengo muy claro, pero la neta, ni al caso. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Por qué a él sí lo eligió y a mí no? A ver, bebé, ¿por qué crees? Porque a veces hay personas que simplemente su gusto o a quien están atraídos es alguien más. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con el gusto de la persona. Y es como, no sé, ¿por qué a ti te gusta más un cuernito que una concha? Pues porque te gustan más los cuernitos o te gustan más las conchas. Estoy hablando de pan. Gracias. Es cuestión de gusto, bebé. No tiene nada que ver contigo, la verdad. En toda seriedad, no tiene nada que ver contigo. No te preocupes. Vas a encontrar a tu media naranja y va a ser increíble y va a tener todo el sentido en ese momento. ¿Por qué el amor muchas veces trae consigo mismo dolor? Ay, bebé. Pues porque a veces cuando estamos jóvenes o porque tenemos estas cuestiones de apego, nos aferramos a cosas que nos causan dolor. O la persona no ha trabajado necesariamente sus heridas o su historia personal o familiar. Y entonces se traen toda esa... A la relación y terminan hiriendo a otras personas porque están heridos. Pero casi siempre nunca tiene que ver contigo. Así que, por eso. ¿Cómo se sale adelante después de que te rompan el corazón? ¿Cómo se sale adelante? Haciendo la vida y por haber. Pero bueno, corazón... Ojos que no ven, corazón que no siente. Es súper cierto. Es muy verdadero esto, ¿eh? Bloquéalo, bloqueale. Sí, bebé, o sea, sacarle la vuelta. Sacarle la vuelta y tú en decidida o en decidido o en decidide, pero no lo estés viendo ni buscando, tú, sí, llórale y desahógate para que se te salga el chamunco. Pero luego ya continúas con tu vida. Hay un montón de personas en el mundo de las que te puedes enamorar. No te quedes nada más con el que no te hace caso. Porque ahí estás de tóxica o tóxico o toxique tú, ¿ok? Pero hay un montón de maneras. Pero creo que la primera es practicando el amor propio. Dándote amorcito y dándote tiempo para ti. ¿Por qué me costó tanto soltar a pesar de todo el daño que me hizo? Porque nos gusta que nos traten mal. Porque nos gusta que nos las hagan de pedo. Porque... Pues porque así a veces somos, bebé. Somos bien difíciles. A veces nos quedamos en una idea de una persona porque no queremos dejar la idea de que a lo mejor no funcionó. Pero la verdad es que a veces no funciona y ya está y no pasa nada. Pero tiene más que ver con nosotros esta pregunta que con la otra persona. A veces es nosotros que queremos ahí darle y darle o probar un punto o querer agarrarnos, como te digo, a una idea que no es. Y pues eso nos toca trabajarlo nosotros. O por qué no se fue antes de hacerme daño. Porque a veces la gente no se da cuenta. La gente anda jugando con fuego y no se ponen a pensar. Entonces, a veces ni cuentas se dan. A veces ni lo hacen porque quieren hacerlo. Pero eso no quiere decir que no... Que tengas que regresar con ellos o tengas que estar ahí porque... Ay, pobrecito, está bien tonto. O tonta. No, no. No. Eso habla mucho de la conciencia propia. Y creo que es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Y decir, no, aquí no voy a estar con una persona que no se da cuenta que me lastima. Uf, no. Entonces, next. Carlita. ¿Es malo que mi novio se ponga celoso cuando salgo con mis amigas? Pues... No es que sea malo, pero no es de confianza eso. Porque eso no va a cambiar. Y tú no tienes por qué estarte sintiendo culpable cada vez que quieres salir con tus amigas. Ahora, ¿qué amigas? Perdón. ¿Qué amigas? O sea, a lo mejor tus amigas son unas locas, bebé. Pero a lo mejor no. A lo mejor son unas chicas normales y ya. Y tu novio está así de que no. Eso no. Eso no. Tener amistades es súper importante. Y tener con quién ir a pasear y a pasarla bien y ya. O sea, no tiene nada de malo ser amigos de nadie. Ni de morras ni de morros. O sea, es normal. La amistad es parte de la vida y no debería estar celoso. Pero no es que sea malo o bueno. Es que genera desconfianza en el aspecto de que esto nunca va a cambiar. Y siempre vas a tener la cola entre las patas como mi perrita chihuahueña. Que es una cutie. Pero bueno, que vas a estar ahí con miedo. Y no. Vivir la vida con miedo en tu pareja. No, señorita. No. Carlita. Mi ex me terminó de un día a otro. Solo me dijo que ya no se sentía bien conmigo desde hace cuatro meses. ¿Qué pudo ser? Lo que pasa en estas situaciones, bebé, es que esta persona desde hace cuatro meses tenía clarísimo que no quería estar contigo. Por X o Y. A veces así pasa, bebé. Uno se levanta y uno dice, sabes qué, hay varias cosas que no me laten de esta relación y creo que mejor ya no. Pero lo dejan pasar porque piensan bueno, igual no tienen el valor, igual no lo tienen claro, igual le están viendo el momento perfecto, etc. Y luego ya cuando están hartos, como pasa en este caso, que dicen, ching, ya, ya no quiero, ya, pues ya ni te ven a la cara. Te dicen así como que, wey, ya no quiero, así. Y pues, mira, qué bueno que no estás ahí porque si vas a estar con una persona que no sabe cuándo comunicarse contigo, no. Lo primordial en una relación es la comunicación. Y si esta persona nos está comunicando contigo, goodbye, my love, no es para ti, no. Y tú lo sabes, bebé, vas a encontrar a alguien mejor, no te preocupes. Pero bueno, Carlita, ¿qué pasa cuando tú y tu mejor amigo están enamorados, pero él se siente confundido? ¿De qué confusión estamos hablando? ¿Le gusta a alguien más o le gusta que le gusta? Pero bueno, no pasa nada, mira, a lo mejor la confusión es que le da miedo como tener una relación contigo porque pues son mejores amigos y no quiere cagarla. Y prefiere que estén bien y que siempre sean amigos, pero pues ese arroz ya se coció. Pero no podemos, no podemos hacer, o sea, si tú ya sabes que te gusta y ella sabe que te gusta, o sea, si ya se sabe, entre ustedes ya no hay cómo voltear atrás, o sea, ya. Ya, o sea, es como si quisieras, como te digo, si el arroz ya está cocido, ¿cómo lo vas a hacer crudo otra vez? Ya no se puede hacer nada, entonces creo que hay que hablarlo, hay que hablarlo. Y pues ni modo, ya, ya se, ya, ya se sabe, pues, ¿qué van a hacer? ¿Por qué no nos quieren para algo bien, pero tampoco nos sueltan? Porque quieren una velita prendida, así es la gente. Cuando no quieren nada serio y quieren tener una velita prendida porque les encanta sentirse deseados, deseados, o deseadas, o deseadas, pero luego quieren estar solos porque saben que necesitan estar solos porque no están cómodos con alguien más, porque ni siquiera están cómodos consigo mismos. Entonces, hay mucha gente que incluso prefiere estar en una pareja porque no quiere estar solo. Y es una locura. Pero yo diría que salieras corriendo de ahí porque ese cuento no se acaba, nunca se acaba. ¿Cómo reparas algo que tú rompiste sin que esa fuera tu intención? Bebé, ¿qué rompiste? ¿Qué rompiste, grosera? Pues, bebé, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hay cosas que se pueden arreglar, pero hay cosas que no, bebé. Y uno se tiene que ser responsable de sus actos. Y si la cagaste, bebé, y si la cajeteaste, ¿qué te digo, bebé? O sea, lo que sí es, puedes pedir perdón y con el corazón decir, ¿sabes qué? La supercagué y no debí haber hecho esto y no sé qué hacer porque no me gusta la situación en la que estoy. Pero aceptar que tus acciones tienen consecuencias, bebé. Ya sé, la vida no es justa, pero entre más rápido aprendes esta lección, no lo vas a volver a repetir con otra persona. Y otra persona que potencialmente puede ser el amor de tu vida. Entonces, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cómo soltar a quien amas cuando nuestros sueños, tiempo y lugar para cumplirlos son diferentes? A veces es difícil esto porque... Pues esto como que sugiere una relación a lo mejor en larga distancia, no cómoda, difícil. Ay, Dios mío. Bueno, pues a veces déjalo ir, bebé. Y si regresa a ti es porque fue tuyo y si no, porque nunca lo fue. Entonces, yo diría que... O sea, también depende. O sea, si es la persona que dices tú, güey, es la persona de mi vida y tengo... Y ya soy una persona madura y grande y puedo dejar ir todas estas cosas por esta persona o esta persona por mí, pues igual. Pero en realidad a veces sí pasa en la vida que nos encontramos con gente bien padre, pero que ahorita nomás no tienen sentido en nuestra vida. Y a veces es la vida diciéndote que no. Entonces no te preocupes. Déjalo ir y si vuelve a tu vida, volverá. Y si no, inténtalo a larga distancia y verás qué pasa, ¿sabes? O sea, todo puede pasar, todo. No, ¿por qué duele el primer amor? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué no? Porque es nuestra primera idea de lo que pudo haber sido lo más increíble en nuestra vida, pero que obviamente no. Porque si nos enamoramos de la persona más... O sea, ahorita ya lo piensas y dices, güey, X. Bueno, por lo menos yo y mucha gente que conozco dicen, X mi primer amor, güey. Yo pensaba que era tal y ahorita volteas a verlos en dónde están en su vida y ni al caso. O sea, no. Pero nos duele porque es nuestra primera idea de lo que viene siendo una pareja o una persona que nos gusta. Pero pues así duele, bebé. Duele porque es el primero. Y el primero siempre es lo más especial y el que te hace sentir tus primeras maripositas y tus primeros sueños y tu primer romance. Y tu primer todo. Es increíble, es lo máximo. Pero pues es el primero y ya. No te preocupes. No te claves, bebé. No te claves. ¿Por qué estoy con alguien que no amo y no me provoca ninguna adrenalina o emoción? ¿Por qué estoy con alguien que no amo? Ok, ya entendí la pregunta. ¿Por qué estás con alguien que la neta ni te late, pero estás ahí? Pues yo creo que porque te sientes solo o sola. Porque crees que esa persona puede cambiar cómo te sientes, pero en realidad nadie puede cambiar cómo te sientes más que tú. Nadie puede cambiar tu realidad más que tú. Incluso hasta cuando gente viene y te dice algo, muchas veces ni te pueden cambiar ellos tampoco a ti. Entonces, que te dicen, ay, esto. Si tú estás en una idea, estás en una idea y no te sacan de ahí, bebé. Entonces, deja de mentirte y de decir, tengo que estar aquí porque la sociedad dice que yo tengo que tener una pareja o porque mis amigos todos creen que esta persona es perfecta para mí o incluso porque yo pienso que yo debería tener una pareja así. Pero la neta, no siento nada, bebé. Si no sientes nada, el momento que venga la persona que sí te va a hacer sentir todo y estés con esta persona, va a decir, güey, ¿cómo le hago? O sea, no, no, bebé. Hay que ser netas. Hay que ser honestos porque la honestidad es bien importante. Y tienes que ser bien honesta, honesto contigo. Ya casi estamos llegando al final. Carlita, ¿cómo supero el dolor a la traición? Me engañó con ella, me humillaron y siguen juntos. Ay, bebé. Pues es bien feo. Cuando a uno lo traicionan, es bien feo. Y puede ser una herida que te puede durar tantos años. Y no va a ser fácil. Eso sí te voy a decir. No va a ser fácil. Van a pasar años y te va a dar coraje y te va a dar, te va a hervir la sangre. Eso no se te va a quitar en un buen rato. Eso sí, acéptalo. Entre más rápido le aceptes, más rápido se te va a quitar. Ahora, siguen juntos y están así de que, ay, perfectos. Ese pedo se acaba rápido. Y luego vas a decir tú, ay, están increíbles. Y no te puedo contar la cantidad de veces que me han pasado cosas similares. Y a los años te das cuenta que algo pasó y te das cuenta de la realidad de las cosas. Así que no creas todo lo que ves. Tú no te preocupes por ellos. Preocúpate por ti. Tú date tu amor a ti misma. Vete a terapia. Pásatela bien con tus amigos, amigas. Y ya luego le pones atención a ese tema y te vas a dar cuenta que nada que ver con lo que tú estabas pensando, bebé. Es horrible, sí. Vale, madre, sí. Pero vas a estar bien. Te lo prometo, bebé. Y bueno, y la pregunta final. ¿Por qué duele tanto el rechazo? Él ya me dijo que no quiere estar conmigo, pero yo no puedo superarlo. Pero, bebé, porque a nadie nos gusta que nos rechacen, a nadie. Es bien feo que te digan que no te quieren. Es bien feo que te digan que no eres lo que ellos buscaban. Es bien feo que te digan que todo lo que tú piensas de ti, a la persona no le llena el ojo. Es horrible. O sea, por eso nos duele. Es tan simple como eso. Pero a la vez nos duele porque el rechazo nos hace cuestionar toda nuestra existencia, toda nuestra persona, todo lo que somos. Y nos hace entrar en una crisis. Y es feo, es feo. Pero lo puedes superar. Lo puedes superar sabiendo quién eres tú. Sabiendo cuánto vales y sabiendo cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres en tu vida. Digo, yo sé que me has decidido a lo mejor, pero ¿cómo hacer eso? Buscando a bebé con el tiempo. No es algo que pasa de un día para otro. Yo a mis 18 era a lo mejor más insegura. Bueno, era bastante insegura. A mis 28 igual. Y ahorita voy a cumplir 38 este año y ya estoy mucho mejor. O sea, cada vez voy mejorando y la vida va cambiando y las historias van mejorando. Y tú empiezas a conocerte más y la vida se pone más divertida. Así que no te preocupes. Todo va a estar bien. El amor en pareja es bien bonito, pero el amor propio lo es todo. Y si tú no estás enamorado o enamorada o enamorade de ti, nadie lo va a estar. Así que disfruta eso. Priorízate. Y este 14 de febrero, pásala chingón contigo misma. Contigo mismo, contigo misma. Porque el amor propio es lo más importante, ¿va? Bueno. Les mando un beso, bebés. Espero que le hayan pasado bien con estas respuestas mías chistosas que de repente me da risa. Porque como escribo de amor, piensan que yo soy doctora corazón. Y a veces así pasan las fiestas. Pero al final, yo lo único que sé es que no sé nada. Solo voy ahí viviendo con mi corazón. Y sintiendo que es lo que puede suceder. Pero bueno. Les mando besos, bebés. Que la pasen muy bien. Los quiero. Les agradezco. Y que Dios me los bendiga mucho. Bye. 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 Bye.